Y bueno gente estamos en un nuevo video y bueno esta vez estamos en un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Y como siempre ya saben que sale un nuevo DLC y siempre estamos probando lo que son los nuevos mapas de multijugador Y pues bueno esta vez vamos a probar este mapa que se llama Knockout Creo así sería en español, bueno así como se escucharía Y bueno pues este mapa parece que es en Japón No solo les bastó con poner el mapa de zombies en Japón Y pues bueno, y por cierto miren que tengo aquí Pásense al directo resubido que hice ayer Este video yo creo que se subió, va a subir hoy, no sé, hoy que, a ver este vato Cuidado ahí viene otro, hoy este es 19 Uh, bueno pues tengo el espectre así que bueno se va a subir este video hoy yo creo No sé voy a, a lo mejor subo varios videos hoy o mañana, no sé, voy a ver Ay me salieron varios por todas partes Y pues bueno, no sé por qué no cambié mis rachas, quería ver cómo funcionaban las rachas altas de aquí Pero no sé por qué no la cambié Aquí está la, esta disco que, uy ¿Qué, qué? ¿Es en serio? Hasta los bots me trolean Pues bueno, según pues vamos a ver este mapa y me estoy yendo por las mismas pinches partes Bueno, este es un aliado Aquí hay un pinche buen Asistencia, porque a mí me gustan las asistencias Bueno, aquí pelea uno Es que es Japón Bueno, aquí varios Ya no, ya no están, ¿dónde están? No sé por qué escogí la Razorback Y como que dije, ay, esta arma casi nunca la traigo De hecho, la traje Uh, gracias Tengo que bajar al micro de esto porque creo que se escucha un buen Ahí está La traje, creo que en un En un gameplay pasado, ni me acuerdo Pero es que como a veces grabo varios y no los subo y así Se me olvida Pues bueno, miren acá cómo está Oh, esto salió uno de Oh, ¿qué pasa si caes ahí? No, no solo caes y te mueres Y pensé que te ibas a clavar así tipo Mortal Kombat Pero no Oh, chido Bueno, no sé por qué no se agarró de la pared Siempre me pasa eso Bueno, pues acá ya sería el spawn del enemigo Como ya saben, siempre le muero que son 5 minutos para que el gameplay no tarde mucho ¿Es en serio? Esos bots Ay, bueno, por aquí no me he subido Bueno, es que más que nada es para ver los pinches El pinche mapa A ver Aquí ya tendrían que estar saliendo los enemigos, Simón Oh, es que Es que no solo en el partidas públicas me salen de montón Siempre también en todas partes me salen de montón No Iba a usar los cuchillos y aparte uso los spikes Ese vato de Ahí con el otro amigo Voy a usar el cuchillo para matarlos Pero no lo tenía cargado Bueno, vamos a sacarnos todas las rechas ahorita que podamos Uy, cuidado con ese vato Bueno, este vato se fue por acá Ah, no Cuidado Bueno, pues ya habíamos estado en el mapa No está asistiendo Uy Bueno, aquí le podría llegar un vato estratégicamente por este lado Pero si hubieran Ese no me escuchó No, 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 no No, no, no Uy, qué bueno que regresó la granada Otro aquí Sí, sí, sí Vamos por UAB Chingón Aquí tiene que salir uno No me jodas con que no salga Y me mandaron un mensaje Típico, mandan mensaje cuando estoy grabando Típico Ah, me salió para cuchillar a esa distancia ¿En serio? Oh, sí, sale de toda esa distancia para cuchillar Típico, me tenía que llegar este Bueno, tengo talón y hay que usar el Hellstrom Cómo se ve el mapa de arriba ¿Y qué tal funcionan las rachas? Oh, una Quad Fit con Hellstrom Eso me gusta Pues bueno, este, se ve chido para usar rachas aéreas por arriba del mapa Solo así son las áreas Se ve chido No, como que no hay partes donde te puedes cubrir de esas rachas aéreas No muchas, pero sí algunas Bueno, ese mapa está chidillo Oh, me mató ¿Ese vato que traga balas? Malditos bots traga balas Bueno, ya me sale para cuchillar Fíjense que en partidas públicas el rango de cuchillar no me sale tan largo Vamos, talón Me voy a poner rachas altas para la otra partida que haga en el otro mapa Siempre salen por acá los enemigos Pero ya no los veo Ja, se puede cuchillar desde acá Oh, me salió uno por acá Otro por acá Otro Salen así de la nada 37 y es bueno Que este, creo que me están hablando acá Típico de que hablan O bueno, espero que les haya gustado Pues de esto fue el mapa Este, ya saben Video diario A full Espero que les haya gustado Nos vemos para el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!